petro ignorancia fundamentalismo y apoyo al terrorismo editorial los irreverentes las declaraciones enfervorecidas de gustavo petro justificando la masacre de civiles a manos de la banda islamista terrorista jamás reflejan el desproporcionado nivel de fanatismo de quien conduce los destinos de colombia sus desafortunadas declaraciones delatan una infinita ignorancia respecto de la historia árabe y del pueblo judío pareciera que el señor petro nutre su intelecto leyendo las pornonovelas publicadas por su compinche gustavo bolívar dado que tiene en cabeza la política exterior colombiana carece la suficiente ilustración respecto del asunto entre manos bien valdría la pena que en sus escasos momentos de sobriedad se imbuya en la lectura de libros que pueden brindar la información útil podría empezar por la lectura del tratado publicado por el profesor británico eugene rogan los árabes obra que recoge la historia desde el imperio otomano hasta la actualidad la historia mínima de los árabes del también británico john mcbougo puede ayudarle a salir del inmundo hoyo de ignorancia en el que está atrapado el mandatario colombiano lo cierto es que petro que ha resuelto a trazar una nueva política exterior de colombia alineándose con estados prometores del terrorismo como irán y corea del norte a través de trinos reactados con errores ortográficos ha cruzado una delicada línea al fijar una posición favorable a los intereses de los sanguinarios que atacaron a israel asesinando a centenares de civiles secuestrando a personas inocentes entre ellos a un bebé de seis meses preocupante que el jefe de estado colombiano justifique a unos depravados que violaron mujeres que luego fueron asesinadas y sus cadáveres profanados petro está del lado de los integrantes de una banda terrorista que difunde vídeos de sus integrantes defecando y orinando sobre los cuerpos inertes de sus víctimas frente a la brutalidad de los genocidas no puede haber equidistancia expresiones exculpatorias son de suyo un fracaso ético los colombianos son los que terminan pagando las consecuencias de la actualidad de su presidente no se trata de un sádico publicando estupideces en una red social sino de la palabra de quien fija los parámetros de la política internacional de un país es evidente que israel tiene problemas más graves por atender pero seguramente las actuaciones de petro no quedarán impunes que nadie se extrañe si la ruptura de relaciones bilaterales es la secuela de la infamia actitud de gustavo petro